Noticias, se complica la situación por los movimientos de tierra en la zona de emergencia de Puerto Escondido, en Córdoba. Ante las enormes grietas en la tierra y las lluvias en el lugar, 1.500 personas han sido evacuadas. Johan Díaz, ¿qué pasa a esta hora? Lo que pasa a esta hora es que sigue lloviendo en la zona. Yo me encuentro, como ustedes pueden observar, en la vía que va del casco urbano de Puerto Escondido hacia la vereda Cerro Santa Cruz. Y son estas enormes grietas que ustedes están observando en sus pantallas, las que se presentan en toda la zona aledaña al Volcán de Lodo. Estamos hablando de por lo menos 80 hectáreas donde están presentes estas grietas que se han llevado cultivos o viviendas y la zona permanece fracturada. Funcionarios del Servicio Geológico Colombiano hacen presencia, están haciendo una evaluación de los daños. Pero, por ejemplo, aquí a mi izquierda ustedes pueden observar toda esta zona de pastizal. Por debajo está llena de grietas, lo que mantiene en máxima alerta a la comunidad del municipio de Puerto Escondido. La zozobra y la incertidumbre por lo que pueda ocurrir mantienen en vilo a la comunidad del municipio de Puerto Escondido. Las grietas y movimientos de tierra cerca al volcán empeoran con el pasar de las horas. Desde el aire se evidencia la magnitud de la situación que ya afecta a unas 80 hectáreas, llevándose consigo viviendas, vías y animales. La alerta naranja. Eso implica que todo el sistema hospitalario del departamento esté a disposición de la emergencia que hoy vivimos aquí. En el Comité Departamental de Gestión de Riesgo, en la mañana de hoy, se tomó la decisión de declarar la emergencia en el departamento y, por ende, la urgencia manifiesta. Unas 1.500 personas han sido evacuadas del municipio. Algunos se han ido a autoalbergues y otras familias a refugios habilitados. Nada más mi ropa. Yo sola porque ya mi papá y mis hijos yo los había mandado para los Córdobas. Podíamos salir tres, mi tía, mi hermana y mi niño. Ahí del aislamiento de tierra, desde la noche mucho temblor, mucho temor en el barrio, todos tuvimos que evacuar. Yo apenas pude agarrar mi ropa, la ropa de mi niño. Esta es la calle principal del barrio Simón Bolívar. Está ubicado justo en las faldas de la montaña y hace parte de uno de los tres barrios del casco urbano de Puerto Escondido que las autoridades ordenaron evacuar. Ayer, por la noche, evacuamos tres barrios que podían estar representando un peligro a las familias. Nos tomamos el trabajo directamente con el ejército, en acompañamiento con la policía, porque habían familias que aún no habían salido y logramos evacuar. Solo quedaron tres familias que definitivamente no quisieron salir. Nos estamos viviendo por la problemática que hay en el pueblo del volcán y las cosas que se comentan, que se puede derrumbar el volcán. Entonces, pueden haber situaciones de emergencia y hay mucho pánico en el pueblo y mucha incertidumbre sobre lo que está pasando. El ingreso a la zona de la emergencia está prohibido debido a las intensas lluvias que caen y podrían agravar la situación.